La reforestación es necesaria en esta temporada lluviosa para que se recupere la capa forestal en Nicaragua, asegura Ruxelma Herrera, expresidenta de NACAL. Y ahora nosotros estamos observando cómo es importante que la reforestación se realice para evitar que las intensas lluvias causen unos efectos desastrosos sobre las tierras que han perdido árboles o que tienen pendientes muy pronunciadas. Yo quiero advertir en esta presentación que se hace necesario que todos los productores chiquitos, medianos, grandes o que todas las personas que tenemos algún tipo de propiedad de terreno, empecemos a producir plantas para que cuando venga el próximo invierno, cuando entre las nuevas lluvias en mayo, estemos preparados para iniciar un intenso proceso de reforestación. Nicaragua ha perdido muchísima capa forestal, esa tala indiscriminada, ese desprecio por la vida con la que actúan los madereros y aquellos que andan ampliando el área de la frontera agrícola, no tienen idea del daño que nos va a causar en el manejo de los suelos, en el manejo del agua, en las condiciones de vida de los nicaragüenses. Herrera dijo también que hay que prevenir deslaves en esta temporada lluviosa, por lo que se debe sembrar barreras para que exista fijamiento de agua y drenar los suelos. Se han presentado ahorita en la zona de Murra, en el Jícaro, en la zona de Pantasma y en otros lugares deslave, revenido o deslizamiento de tierra, como se llama, dentro de las fincas privadas de pequeños y medianos productores. Esto nos hace pensar que se hace necesario sembrar determinado tipo de barreras. Hay que sembrar determinado tipo de árboles con raíces muy arraigadas que nos permiten fijar el agua. Hay que hacer determinado tipo de terrazas que nos permitan cortar el nivel de las corrientes y canalizarlas. Hay que drenar los suelos. También tenemos que prepararnos para que los suelos tengan un nivel de drenaje que no dañe los cultivos y que no se ature tanto los suelos. Para Noticias 12, Castalia Zapata.